uno de esos días, de esas noches, de esos partidos que las cosas se dan así y te dejan afuera de todo en un mata-mata. Lo cierto es que ayer América fue una maquinita hiper, súper afeitada con rendimientos altísimos que hasta cuesta determinar cuál fue el mejor de todos porque de atrás hacia adelante en todas las líneas tenemos Cáceres enorme en el fondo, en el medio todos jugaron bien. Fidalgo, que aquí en esta mesa lo han criticado, partidazo. Otra vez Jonathan Dos Santos y ya no hablemos de Diego Valdés. Arriba Quiñones de nuevo, arriba Henry Martín de nuevo, tal vez Sendejas fue lo, sin llegar a decir que no jugó bien, pero fue lo menos destacable. La verdad, muchachos, yo no sé cuál es la verdad de San Luis. Si es lo que vimos anoche, es lo que vimos al comienzo del torneo, es lo que vimos en la segunda etapa del torneo, o es lo que vimos en el arranque de la liguilla, que fue muy bueno. La verdad, no sé hacia dónde ir. Y a la vez, esto deja peor parado a Monterrey. Esto deja peor parado al Tano por rebote. Esto lo deja muy mal al Tano. Totalmente, sí, el Tano queda muy mal. Ya venía mal en la ida, acá lo habíamos criticado, mucho peor en la revancha, y bueno, y ahora queda totalmente expuesto. A ver, San Luis no está cinco goles por debajo de la América, pero sí está, por supuesto, dos o tres escalones por debajo de la América. Porque el partido tuvo el trámite de lo que fueron los dos goles iniciales, los dos goles finales, en el medio, un momento donde San Luis manejó la pelota, donde propuso, donde el primer tiempo tenía la misma cantidad de llegadas que la América. Pero claro, hay una diferencia individual abismal. Porque estos hombres en la América están bien, están picantes, están decisivos, están muy seguros. Lo que está jugando Henry Martín, la verdad que me ha sorprendido. El resto lo conocemos por sus condiciones técnicas. Entonces, todo eso lleva a que esta América encontró una gran contundencia, que de repente no se dio en el desarrollo del partido. Cualquiera arrancaba el segundo tiempo, veía 15 minutos y decía, esto no es para una goleada, ni para una diferencia, que en ese momento era por dos goles en el tanteador. Ganó, es verdad, arruinó la revancha. Arruinó la revancha porque el partido del sábado, la verdad, que va a ser un trámite. Le digo más, seguramente Yardín va a poner suplentes para llegar a la final con todo. Para llegar a la final, bien afiladito y especialmente cuidar un aspecto fundamental, que es el aspecto físico. Sola, cortita, la banda izquierda, fundamental. Y me gustó mucho un movimiento de Fidalgo, eso de pasar como extremo, del medio como extremo, cuando hacía la diagonal Quiñones y terminaba por ahí metiendo un paso, metiendo un centro. Uno de ellos derivó casualmente en el gol. El partido de la noche tuvo tintes pornográficos. Yo quería invitar a uno de mis vecinos, un niñito, pero le dije, este partido no es apto para ti. Después del 2 a 0 le dije a la mamá, no, este partido no. El América le pasó por encima a San Luis. A Leal le dio ataque de entrenador. La verdad no entendía, ayer lo hablábamos. Los grandes entrenadores tienen que guardarse un revulsivo, hay que planear un partido largo. Se quemó todas las naves desde el inicio y a los 15 minutos ya lo perdí a 2 a 0. En la América una aplanadora. Ayer dijimos, hay dos futbolistas que todavía no han aparecido en la liguilla y tienen que aparecer Fidalgo y Valdés, justamente los dos hombres más destacados. Y lo que dijo Hernán es clave. Henry Martín, qué partidazo, ¿eh? Ustedes vieron todas las jugadas donde sale a pivotear. Una jugada muy bien trabajada que tiene la América. Sale a pivotear, toca de primera para una de las dos bandas y ¡boom! El carrilero o el extremo, el volante, tiene cancha abierta. Eso es fútbol del entrenador. Jugadas preparadas, victoria contundente, San Luis, mucha gente dice, cuando estos equipos, ¿no? Como San Luis se eliminan a Rayados. Ah, qué bueno esas historias del fútbol. Pero después termina pasando esto. Yo en las semifinales quiero a América, Tigres y a Rayados siempre. Ah, sí, por usted de ellos. Yo creo que todos son... Ah, perdón, Jorge y Caro, se me olvidó algo muy puntual. A Henry Martín le anularon un gol, ¿no? En Chapultepec, donde trazan las líneas, nunca pasaron las líneas. Pero claro, como es el América, nadie dice nada. Nadie dice nada. Iba a cero el partido, iba a dos a cero el partido. Ahora, qué horrible. Sí, hay momentos para mirar. Yo no quiero líneas, pero si existen las líneas, mostrame las. No puedo entender que... O sea, esos manejos generan siempre... Que Del Valle traiga las líneas ahora, como el otro día las trajo para mostrar que estaba invitado a Henry Martín, ya que él tiene la posibilidad de mostrar las líneas, que las traiga ahora, entonces. Sí, está bien, él tiene su propio bar. Vamos a escuchar a la señora de la sala. No, rápido. Yo creo que no vamos a coincidir en que el partido se terminó al minuto 14. Toda esa emoción, todo ese trasnocho, si le queremos llamar, yo esperando que se hicieran las 10 de la noche para ver el partido. Minuto 14, el partido se terminó. Dejó de ser interesante porque sabíamos que el Atlético de San Luis necesitaba tres goles. Yo coincido en que Leal se equivoca desde el once inicial. Y es verdad, nosotros tenemos la facilidad que hablamos con el periódico Debajo del Brazo y si el resultado hubiese sido otro, hubiésemos dicho, ah, pero qué bien, lo hizo Leal, atreviéndose. Es cierto, pero cuando uno ve, uno dice, bueno, pero al final Bonatini, que era tu delantero centro, te hacía falta. Lo de Murillo por ese lado nunca podían aparecer y el América que supo, supo leer muy bien el partido porque ganaba 2 a 0 y luego su gran estrategia fue el despliegue. Fue ayer el mago del despliegue. Cada vez que tenía la pelota, desdoblaba, desdoblaba y terminaba marcando gol y haciendo la diferencia. A ver, yo recuerdo el 4-0 Puma Cruz Azul, que todo el mundo daba por terminado a Cruz Azul, pero al América no le va a pasar esto. América ya está en la final del fútbol. No, no, y aparte 5 a 0. Sí, el América no es un azul. Buen apunte, claro. América está en la final del fútbol mexicano, pero no se pueden embriagar con este resultado. No vaya a creer ahora el América que va sobrado contra Tigres o contra Pumas, yo creo que va a ser contra Tigres, con este resultado. Tienen que seguir trabajando esos 180 minutos con mucho detalle porque no está sobrado. Una cosa que quiero decir, hubo un momento, sí, que San Luis parecía tomar un poco control del partido después del 2-0, pero en ese momento yo miraba el partido, ¿sabe a quién me recordé trazando paralelos? Que no tienen nada que ver, son dos cosas. Al Real Madrid. ¿Usted veía al América que en ese momento no ejercía el dominio del partido? Pero estaba sobrado, estaba sobrado. Sus jugadores, hay una diferencia tan grande entre las individualidades del América y en este caso del Atlético de San Luis, que estaba patentizado en las pupilas de los ojos que seguían en el partido, de que era cuestión de tiempo para que vinieran más goles. No se veía que el Atlético de San Luis realmente pudiera ponerlo en aprietos al América. Así que, no, 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 no. Yo creo que se tomó un resuello el América. Dijo, quiero cambiar un poco el aire. Esa es la impresión que a mí me quedó. Era muy superior. La jerarquía, la categoría de sus jugadores estaba muy por encima del rival. Y aparte se da este caso porque es una América muy directa, que lo veníamos diciendo, una América muy vertical, que no juega tanto con tener y tener la pelota. Sí se apoya mucho en la línea defensiva cuando tiene que tener la pelota, pero si la recibe se ataca con mucha velocidad, entonces le da la posibilidad que el rival después tenga más la pelota, lo vaya a buscar y por el momento se repliega. Tampoco debe de presionar constantemente, no lo hace, se repliega mucho más con la diferencia en el resultado. Bueno, lo cierto es que lo único que falta decidir es quién el 17 de este mes de diciembre se va a enfrentar al América en el segundo partido final. Eso es lo único que falta decidir. Ese día se termina el campeonato, América ya está allí, vendrá de la primera final, veremos con qué resultado. Lo único que falta decidir será el 14 de la ida. El 14 de la ida. Creo que jueves y domingo, ¿no? Sí, correcto, ya está reglamentado. Jueves la ida, la final, la vuelta, correcto, el domingo. O sea, Pumas o Tigres, Tigres o Pumas, es lo único que falta saber. Y me habían dicho que no, que las liguillas son bárbaras y hasta el final, bueno, también hay de estas cosas. Son bárbaras, pero se dan estos casos, son bárbaras. El sábado podemos ver River-Rosario Central, la semifinal de la Copa de la Liga. No hay que ver América contra San Luis. No hay que ver América contra San Luis.